Los colombianos no podemos dejar pasar desapercibidos los hechos que más directamente afectan a la sociedad colombiana y especialmente a la clase media. La clase media es el centro de una sociedad organizada. Los pobres a lo que aspiran en la vida es a pasar a ser de la clase media y la clase media aspira a tener una vida digna y eso es elemental. Pues hay un hecho, una circunstancia que estamos dejando pasar a nuestra vera sin ponerle la atención debida y que tiene significación y que tiene alcances enormes para el presente y para el porvenir de Colombia. A comienzos del año pasado 2013 la bolsa de valores estaba por encima de 15.000 puntos. Eso se mide por un índice que se llama el índice general de la bolsa de Colombia. Ayer, que tuvo una caída fuerte de 0.81%, llegó a 12.781 puntos. ¿Eso qué significa? Una pérdida enorme de billones de pesos. ¿Quién los ha perdido? Los accionistas de las grandes compañías de Colombia, empezando por Ecopetrol. Son los grandes perdedores de esta suma. Entonces alguien dirá, bueno, pero ese es un tema de los ricos. Los ricos son los que tienen muchas acciones, salto ahí, eso no es verdad. La gente de la clase media, inclusive mucha gente pobre, tiene acciones, inclusive sin saberlo. Cuando usted participa en un fondo de pensiones y tiene su dinero, acumula, pone sus cesantías y tiene su dinero confiado a cualquiera de los fondos de pensiones que se disputan en el mercado en Colombia, tiene su plata en acciones. La tiene diversificada, esa es gente que, los administradores, es gente que maneja muy bien los recursos y que trata de desconcentrar los riesgos para responderle a la gente por su capital. Pero una parte fundamental del dinero de los fondos de pensiones está representado en acciones de la Bolsa de Valores. Es que por ley tienen que hacerlo. Es que no tienen alternativa. De manera que cuando se dice, cayeron las acciones de Ecopetrol, y cayeron las acciones de Bancolombia, y cayeron las acciones de Pacific Rubiales, y cayeron las acciones de todas las compañías que cotizan en la Bolsa de Valores, se está diciendo, está cayendo el valor de la pensión de jubilación acumulada que tienen los millones de colombianos afiliados a los fondos de pensiones. Eso es lo que está pasando. Esa es una confiscación contra la clase media. ¿Resultado se dirá de una política internacional? ¡Mentiras! Si los grandes ganadores en el mundo son los que tienen su dinero en las acciones de sociedades en el mundo. Los indicadores de Wall Street, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, han tenido unos aumentos gigantescos, llegando ya casi a los 16.500 puntos el Dow Jones. Los indicadores en Europa demuestran exactamente lo mismo. Las bolsas europeas han crecido enormemente y las de Asia-Pacífico también. El fenómeno es colombiano. El fenómeno es únicamente de Colombia. Bueno, podremos compartir eso con Venezuela y con otros países que se encuentran en peores desastres que los nuestros. Pero, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Lo que hemos perseguido a las empresas que generan valor, que hemos hecho una política anti-industrial. Quienes colocan sus acciones en las bolsas de valores para que sean negociadas por la gente son fundamentalmente las empresas industriales. Y algunas empresas mixtas, empresas del Estado, empezando por Ecopetrol. ¿Cuántos colombianos llenos de ilusión con Ecopetrol, con sus perspectivas, con sus ganancias, pusieron su dinero en una empresa que empezó a crecer y a crecer y a crecer y a ofrecerles unas ganancias más que atractivas? Hoy ven, con horror, todos los días, la cotización de Ecopetrol. ¿Resultado del azar? ¿Resultado del acaso? No me digan. Con petróleo a 100 dólares el WTI, por ahí en los alrededores, en este momento está 92 a 93, acaba de bajar de 100 dólares. Es el momento más feliz de las compañías petroleras. ¿Qué pasa con Ecopetrol? Ah, pues que en los demás países ponen dinamita a los oleoductos. Ah, es que en los demás países del mundo no reúne la izquierda a la gente para que, en una especie de cabildos abiertos o de consultas populares, como se las llama, resuelvan que ahí no se puede explorar petróleo y saque a las compañías petroleras fugitivas, o les pongan tales condiciones de trabajo que hacen ruinoso su desempeño. Y la gente avisada sabe que eso pasa con Ecopetrol y vende sus acciones. Y las venden en Nueva York y las venden acá. ¿Y a quién le dejan las acciones? A los que no comprenden cuál es el fenómeno. Y el fenómeno es ese. El fenómeno que también afecta a Pacific Rubiales, donde muchos colombianos tienen también sus intereses, es un fenómeno de desconfianza por la industria petrolera. ¿Y qué decir de la industria de transformación, de la industria de alimentos y de la industria metalúrgica? De todas las grandes compañías, de las industrias de fabricación de automóviles, por ejemplo. ¿Qué está pasando con todas ellas? Que caen dramáticamente en los mercados por una política antiindustrial. Es que yo digo fácilmente, está cayendo el índice de la industria de creación del PIB industrial. Y la gente dice, ¿y eso qué me significa a mí? Significa que le están sacando la plata del bolsillo a través del descaecimiento, de la caída del valor de los fondos de pensiones, resultado de la caída de los precios de las acciones en las bolsas de valores. Este es un hecho que hay que destacar. Este es un hecho que hay que presentar ante la luz de los colombianos. Los colombianos no tienen que invertir su dinero. A veces la gente dice entre desconfiada y sorprendida, ¿por qué razón hay colombianos tan tontos que se dejan convencer por los DMGs y por las otras compañías de estructuras piramidales que le dan una ilusión a los colombianos? Ah, porque no hay una rentabilidad adecuada para el dinero. Y no lo hay porque tenemos unas tasas de interés de los bancos como resultado de una política del Banco Central, que en eso sí coincide con la política de los bancos centrales del mundo, donde la tasa de interés es de cero. Pero el desquite que debía estar en las bolsas de valores no se produce, sino que al contrario, se empobrece la bolsa de valores, causando una confiscación en los bienes de la clase media. El presidente Santos ha arruinado la clase media colombiana. La está arruinando. El año pasado le quitó casi el 20% de su patrimonio el que estaba en los fondos de pensiones. Y ese no es un hecho para pasar por alto. Ese es un hecho para penetrar en él. La caída de la industria colombiana es la caída del valor de las acciones industriales y de las acciones financieras que están íntimamente ligadas al porvenir de la industria, por supuesto. Y por eso, las acciones de Bancolombia también caen, y caen las acciones de la vivienda, y caen las acciones en el mercado cuando suben las acciones en el mundo entero. Entonces, el que va a tener cuatro pesos, dice, los convierto en dólares y me voy para Wall Street, porque allá sí me tratan bien. Porque allá no tienen al presidente Santos haciendo demagogia y en la práctica robándole la plata a la clase media que deposita sus acciones en las bolsas de valores. La Hora de la Verdad propone como tema de gran consideración para el debate nacional este tema de las bolsas de valores. ¿Por qué cae la bolsa de valores de Colombia cuando suben las bolsas de valores del mundo entero? ¿Por qué razón? El caso de los petroleros lo vimos. El caso de las financieras es dramático. Y el caso de las compañías industriales es obvio. Si la industria se debilita como resultado de una antipolítica industrial que está bendecida ahora desde la ANDIC cuando resolvió elegir como presidente de la asociación a un amigo del presidente Santos que llegue a defender esta política antiindustrial explica la caída de las acciones de las empresas industriales en la bolsa de valores. Este es un drama. Este es una tragedia. Este es una confiscación del patrimonio de la clase media colombiana. Y esto no se puede dejar pasar por alto. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.